¡No te vas a dar la vida! ¡Dale la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de un pecado de puta! ¡Dale a la cara de ¡Puta! ¡Vení, puto! ¡Vení, puto! ¡Vení! ¡La concha de su madre! ¡Vení, cabrón! ¡Vení, cabrón! ¡Puena, puta! ¡Puena, puta! ¡Puena, puta! ¡Vení, cabrón!Masinosos, maldómes! ¡Suscríbete al canal!